Un mes muy particular, ¿no? Porque nos agarró el fin de año, las fiestas y principio de año. La verdad que es un balance positivo haber tenido hoy seis denuncias para una ciudad tan pequeña como San Carlos, en donde esperemos no haya demasiado narcotráfico, pero de todas maneras la voluntad de participar de los vecinos es más que positiva. Seguro. En los San Carlos nos conocemos bien cómo es el funcionamiento del buzón aquí en San Carlos. Una vez que se realiza la apertura, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Nosotros revisamos la apertura, posteriormente ahí mismo lo ponemos en un sobre, el sobre se lacra, se cierra, y a partir de ahí lo llevamos a Santa Fe y lo depositamos y articulamos con los juzgados y fiscalías federales existentes. Bien, esto no significa que de acuerdo a la cantidad de denuncias que haya se van a hacer determinada cantidad de allanamientos ni nada, sino que todo se va a evaluar en la provincia. Sí, efectivamente. Además también muchas veces existen algunas denuncias que son en broma, gente que toma eso para algún tipo de chascarrillo, ¿no? Hay que ver de qué se trata y posteriormente también qué proceso de investigación se realiza. Puede ser, podemos estar hablando de un simple kiosco de venta de algún tipo de sustancia, o quizás las investigaciones dan lugar a una investigación mayor de una red o algo más grande que va a llevar mucho más tiempo. Esto depende, ¿no?, de lo que vaya determinando la investigación y lo que determine la justicia posteriormente para hacer algún tipo de allanamiento o detención. Claro, y seguramente esto va a dar pie a que el mes que viene se sumen más San Carlino y así sucesivamente, ¿no? Porque la denuncia que hoy puede estar en este primer mes puede ser, a lo mejor, solo un inicio o un indicio de otras futuras... Y se va reafirmando la información que uno va recibiendo. Efectivamente, es así. Y el trabajo de ustedes de difundirlo es sumamente valioso para que toda la comunidad se pueda enterar y también acercarse al municipio a dejar cualquier tipo de información que tengan. Claro. Ahora, el buzón se volvió a cerrar y hasta el mes próximo va a establecer así, va a quedar así cerrado, hasta en tanto que se fije una nueva fecha, ¿será siempre dentro de los primeros días de cada mes? Efectivamente, en principio habíamos acordado con el Intendente y el Presidente del Consejo que sea el primer lunes de cada mes, por lo tanto, en principio sería el próximo 4 de febrero. Se cierra el buzón, como ustedes podrán ver, el buzón tiene dos candados, la llave la tienen dos personas distintas, de tal forma de asegurar que durante este mes nadie abra el buzón y se abra con recencia de testigo y los medios y las autoridades recién el 4 de febrero.